Un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también, bienvenidos para participar de este mensaje de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del tema, la conversión de Saulo de Tarso. Les quiero compartir que ningún otro testimonio ocupa tanto espacio como el de Saulo de Tarso. ¿Y por qué será esto? Bueno, todos sabemos cómo Dios usó a Saulo, a Pablo posteriormente, como un instrumento en sus manos para predicar el Evangelio por todo el mundo. Comenzando desde Antioquía, donde él fue apartado por el Espíritu Santo junto a Bernabé. Y luego enviados por el Espíritu Santo para los diferentes viajes misioneros, predicando el Evangelio de salvación. Dijo Dios a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vamos a hablar de este Saulo de Tarso. Tarso, una ciudad importante de lo que hoy es Turquía. Revisando los datos, sé que Turquía tiene hoy cerca de 400 mil habitantes. De allí era Saulo y de allí salieron algunos hombres pensadores, como también fue Saulo de Tarso, que se convirtió al Señor y fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Antes de internarnos en este tema, antes de entrar en este tema, queremos inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a Ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único camino al Padre. Y también guiados por el Espíritu Santo de Dios, que vino a vivir, a morar dentro de nosotros, el día que te confesamos nuestros pecados. Cuando la sangre de Cristo limpió nuestras vidas, nuestros corazones. Háblanos Señor, por medio de la conversión del apóstol Pablo, para que nosotros, animados por este testimonio, sigamos cumpliendo la gran comisión, predicar el Evangelio del Reino a toda criatura. Nos disponemos Señor delante de Ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje lo vamos a meditar, a tratar, a predicar en tres partes. En primer lugar, Saulo en su camino a Damasco. Esto lo tenemos en los versículos 1 al 10 del capítulo 9. En segundo lugar, Saulo se convierte al Señor Jesús, se convirtió. Y en tercer lugar, Saulo produjo, o Saulo produce frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo tenemos en Hechos 9, desde el 20 hasta el 31. Veamos la primera parte. Saulo en su camino a Damasco. Dice así, los versículos 1 al 10. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del único camino a Dios, al cielo que es Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. A Saulo le parecía que, si perseguía a los cristianos y los apresaba y los mataba, de esta manera estaba dando honra a Dios. De esta manera estaba siendo celoso, cuidadoso de la doctrina del Antiguo Testamento. Creo que él se había inspirado, como dicen algunos autores, firmemente en lo que hizo un personaje del Antiguo Testamento. Y quiero que abramos en nuestras Biblias números 25 del 6 en adelante. Vamos a leer números 25, 6 en adelante. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre celoso por las cosas de Dios. Dice así, números 25, 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo del sacerdote Elíasar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil. Miren lo que el Señor dijo respecto a Finés por su celo para con Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, verso 11. Finés, hijo de Elíasar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la Madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia en la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer Madianita, muerta, era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. Dios honró el nombre de Finés porque él calmó la ira santa del Señor, dando muerte a este hombre desobediente llamado Simri, que estaba unido con una mujer marianita llamada Cosbi. Y entonces Finés los mató. Y seguramente Saulo pensaba que matando a los del camino, estaba dando honra y honor a Dios. Y dice el verso 3 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Damasco ubicada a 210 kilómetros al noreste de Jerusalén, hoy lo que es Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te irá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Bueno, Saulo andaba en oscuridades y una luz resplandeciente lo rodeó. Dice otro pasaje que era como el mediodía cuando esto sucedió y cayendo en tierra. Hay algunos que han dicho que cayendo de su caballo o cayendo de su mular, pero esto no dice el texto en ninguna manera. Y cayendo en tierra, da a entender que iban a pie, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo hizo dos preguntas, preguntas que se dedicó a responder toda la vida. Y son preguntas que también nosotros tenemos que siempre plantearnos delante de Dios. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y en esto consistió la vida de Saulo, después Pablo. Él se dedicó a indagar, a saber quién es Jesús y a imitarlo. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no en este momento, más adelante. Pero aquí le está preguntando, ¿quién eres? Y toda su vida la dedicó a saber, a indagar, a averiguar quién es Jesús para imitarlo. Y hermanos queridos, en esto consiste la vida del cristiano, del discípulo de Cristo. Estudiar, indagar, averiguar quién es Jesús. ¿Y dónde encontramos la información sobre quién es Jesús? En la Biblia, en la palabra de Dios. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, toda la Biblia habla quién es Jesús. Y cuando descubrimos la preciosa vida de Jesús y la imitamos, entonces disfrutamos de una vida abundante. ¿Quién eres Señor? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo con una punta con el que hincaban a un buey para que haga la tarea del arado. Y lo peor que un buey podía hacer era dar una cos o un patazo contra esa punta de hierro. Y entonces Saulo se estaba haciendo daño a sí mismo. Creemos que su mente ya estaba aguijoneada porque él estuvo presente cuando se apedreaba a Esteban y seguramente que en su mente en su conciencia quedó bien fija esas palabras y el rostro de Esteban cuando él moría y decía Padre no les tomes en cuenta este pecado. Yo soy Jesús a quien tú persigues el temblando y temeroso dijo la segunda pregunta Señor ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta ¿quién eres Señor? La que se dedicó a indagar toda la vida para imitarlo y la segunda pregunta ¿qué quieres? ¿qué quieres que yo haga? todo lo que queremos hacer tiene que ser consultado a Dios porque cuando no le consultamos nos va mal si una familia quiere iniciar un negocio tiene que consultarle a Dios si alguien obtiene algún recurso de una jubilación preguntarle al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? en el momento de la conversión toda persona debe preguntarle al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? y Pablo durante su ministerio recorriendo el mundo anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo siempre se dedicó a hacer aquello que el Señor le ordenó levántate y entre en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer entonces siempre nos interesa mucho lo que otros pueden hacer para Dios pero tiene que interesarnos mucho lo que yo puedo hacer para Dios ¿qué sufres tú por mí? dice un himno como que Jesús lo dijera ¿qué haces tú por mí? ¿qué sufres tú por mí? en primer lugar entonces Saulo en su camino a Damasco fue humillado él quedó ciego durante tres días y durante ese tiempo Dios tuvo un trato con su duro corazón con su dura conciencia Dios tuvo que humillarlo a Saulo para que él se doblegue y para que reconozca a Jesús como el único Salvador a quien él estaba persiguiendo en segundo lugar en los versículos 11 hasta el 19 tenemos la conversión de Saulo 11 y el Señor le dijo a Ananías este Ananías era un discípulo de Cristo como dice el versículo 10 tuvo una visión no era este Ananías un hombre extraordinario era un hombre ordinario no era un apóstol tampoco era un profeta no era tampoco un evangelista tampoco un pastor ni un maestro no era él ni un diácono era un hombre sencillo y a este hombre sencillo le dijo y el Señor le dijo a Ananías levántate y vea la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora Dios le dio a Ananías instrucciones claras la dirección clara como era la cosa la calle se llama derecha tenía que ir a la casa de Judas y ahí estaba uno llamado Saulo de Tarso y este hombre estaba orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista verso 13 entonces Ananías respondió como no puede ser de otra manera señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre verso 15 el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel obvio de alguna manera se resistía un poco a Ananías para ir donde estaba Saulo porque todos habían oído la maldad que este hacía perseguía a los cristianos los apresaba los arrastraba y muchos morían eran muertos por la causa del señor pero le dijo a Ananías mira anda porque este es mi instrumento él va a llevar el evangelio al mundo gentil él se va a presentar delante de los reyes y de los hijos de Israel porque él a todo lugar donde iba siempre entraba en las sinagogas de ellos porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre él había hecho padecer a mucha gente y ahora le tocaba padecer por el nombre de Cristo y Ananías fue obediente como dice el verso 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo hermanos en el versículo 18 se produjo la conversión no cuando cayó a tierra y no yendo en el camino a Damasco sino estando en Damasco y aquí en el verso 18 dice y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en este momento cuando Ananías oró por él vino el Espíritu Santo de Dios a Saulo ¿por qué? porque en ese momento él se convirtió él se arrepintió él en humillación reconoció su maldad y entonces el Espíritu Santo de Dios vino a su vida y pudo ver físicamente y ahora también veía espiritualmente porque él estaba ciego doblemente ciego espiritual y ciego físico Dios tuvo que hacer esto con Saulo porque él era un hombre muy duro muy terco pero él ablandó su corazón hermanos queridos y amigos aquí una oportuna aplicación miren no hay que temer a las personas como Saulo hay que predicarles el Evangelio nosotros a veces decimos con ligereza de personas como Saulo imposible que conozcan al Señor ya como que los tenemos destinados para el infierno eterno pero con la conversión de Saulo queda claro que nada hay imposible para Dios las personas más hostiles que conocemos pueden ser tocadas por el poder de Dios los corazones de piedra de roca como el corazón de Saulo de Tarso pueden ser ablandados pulverizados por el poder de Dios y Saulo se convirtió de un perseguidor a un hombre ahora perseguido por la causa del Evangelio dice el versículo 19 y habiendo tomado alimento porque tres días y tres noches ni comía ni bebía estaba en ayunas recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco entonces esta conversión nos debe animar a nosotros nos debe desafiar a nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura y nunca debemos de ser ligeros para hablar diciendo o anticipando que tal o cual persona imposible que se convierta al Señor porque nada hay imposible para Dios Dios lo está demostrando en este momento con la conversión de Saulo de Tarso quien más adelante se llamó el apóstol Pablo en primer lugar Saulo en su camino a Damasco fue humillado por el Señor cayó a tierra y quedó ciego en segundo lugar Saulo de Tarso se convirtió se arrepintió de sus pecados el Espíritu Santo vino a su vida lo llenó y en tercer lugar Saulo produce o Saulo produjo frutos dignos de arrepentimiento y esto nosotros lo podemos ver en los versículos 30 hasta el 31 que vamos a ir leyendo y explicando miren hermanos queridos y amigos fruto de la genuina conversión cuando el Espíritu Santo vino a su vida lleno del Espíritu Santo de Dios él ya se bautizó inmediatamente y dice el verso 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios una señal inequívoca de una persona que genuinamente se ha convertido es que enseguida comienza a hablar de Cristo enseguida comienza a mostrar a Cristo en su vida porque tenemos que acordarnos que dos preguntas hizo Saulo al Señor ¿Quién eres Señor? como ya lo conocía comenzó a hablar a todos ¿Quién es Jesús? porque lo tenía viviendo en su vida en la persona del Espíritu Santo y la otra pregunta ¿Qué quieres que yo haga? no que quieres que el otro haga sino que yo haga y que quería el Señor que enseguida predique el Evangelio predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atentos y atónitos y decían ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes verso 22 pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo porque su pregunta fue ¿Quién eres Señor? y ya lo estaba conociendo y mientras más mantenía comunión con Él mientras mayor era la comunión con Jesús más conocía de Él más lo amaba más se llenaba de Él y más demostraba en su vida que Cristo vivía dentro de su corazón se esforzaba en demostrar que Jesús era el Cristo dice en los versos 23 al 25 pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle de perseguidor aquí lo vemos ya perseguido para pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta Pablo que es Saulo su nombre Paulus significa pequeño era un hombre mediano y esto dio lugar para que lo pusieran dentro de una canasta y lo descolgaran del muro como lo dice el verso 25 allí se estaba cumpliendo lo que Dios le había anticipado a Ananías en el 9 16 porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre a Saulo de Tarso y aquí lo vemos ya padeciendo predicaba y ya lo perseguían sigamos leyendo los versículos 26 en adelante cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos porque esto es lo que procura toda persona que ha conocido al Señor se junta con sus iguales con los que adoran al mismo Cristo con los que siguen el mismo camino y Hebreos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre hermanos que bendición asistir para un culto y para ofrecerle o rendirle ese culto a Dios bueno Dios ha permitido que en esta pandemia la iglesia pueda estar reunida en los hogares pero cuando necesitamos también que la iglesia pueda reunirse presencialmente en los templos en las casas grandes que se han construido con el propósito de juntarnos y adorar al Señor dice que se juntaba con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo y hay que dar gracias por Bernabé porque Bernabé el hijo de consolación tuvo misericordia de él y veía potencial en él tuvo una visión amplia en cuanto a lo que Dios quería hacer con este Saulo de Tarso ya convertido verso 27 entonces Bernabé como un tutor como un mentor tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado miren que Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor y este era uno de los requisitos para ser nombrado apóstol del Señor Jesucristo haber visto al Señor y Saulo vio al Señor y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús en Damasco donde él se convirtió y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso entonces allí en Tarso creemos que él pasó unos 8 a 12 años durante todo ese tiempo recibiendo instrucciones de parte del Señor Jesús porque él se estaba preparando a la obra que el Señor lo enviaría en equipo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura queridos hermanos vamos a leer en el libro de Gálatas vamos a leer Gálatas capítulo 1 los versículos 11 y 12 Pablo está contando su ministerio su testimonio dice Gálatas 1 11 y 12 más os hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno significa que a Saulo no fueron los apóstoles los que lo capacitaron directamente aunque si estuvieron algún momento con él y también Bernabé momentáneamente con él porque luego él fue enviado allá a Tarso pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo dando a entender que el Señor Jesucristo tuvo un trato especial y personal con Saulo capacitándolo para la obra del ministerio por esto fue enviado allá a Tarso donde permaneció mucho tiempo entre 8 y 12 años y vemos que luego Bernabé viendo lo que pasaba en Antioquía lo mandó a traer lo buscó esto dice el capítulo 11 versículos 24 y 20 y al 26 hechos 11 24 26 Bernabé había llegado a Antioquía porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor después fue Bernabé a Tarso ¿para qué? para buscar a Saulo fue y lo buscó y lo buscó hasta hallarlo y luego le trajo a Antioquía lo buscó lo halló lo trajo y dice el verso 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y luego vemos a Saulo siendo apartado por el Espíritu Santo junto con Bernabé en el 13 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado verso 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a las diferentes ciudades donde predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo interesante entonces tres cosas en la vida del apóstol Pablo en este capítulo 9 de Hechos en primer lugar Saulo en su camino a Damasco con mucho odio para prender a los cristianos apresarlos traerlos a Jerusalén maltratarlos y a muchos de ellos matarlos Cristo se le apareció en un resplandor en una luz del cielo como al mediodía y él estuvo humillado tres días ciego ciego espiritualmente hablando y ciego físicamente hablando luego en los versículos 11 hasta el 19 se produjo la conversión y en los versículos 20 hasta el 31 hubo el fruto de esta conversión enseguida él comenzó a predicar de Jesucristo y fruto de la conversión de Saulo y de la predicación del Evangelio miren otro fruto en el verso 31 del capítulo 9 de Hechos que estamos predicando entonces las iglesias tenían paz por toda Judea Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban esto significa y se multiplicaban fortalecidas por el Espíritu Santo la iglesia del Señor estaba llena del Espíritu Santo y todos predicaban la gente se convertía y entonces la iglesia se acrecentaba la iglesia se multiplicaba grandemente y eran fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios tres cosas en este pasaje de Hechos capítulo 9 primero el camino hostil el camino del asesinato que estaba siguiendo Saulo yendo en su camino a Damasco para prender para apresar a los cristianos maltratarlos y matarlos segundo este pasaje este capítulo nos habla de su conversión fue lleno del Espíritu Santo de Dios se bautizó y vemos en tercer lugar el fruto o los frutos dignos de su arrepentimiento enseguida dice el versículo 20 predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y como decíamos al comienzo queridos hermanos y amigos toda la vida de Pablo consistió en responder a esas dos preguntas que él hizo al Señor ¿Quién eres Señor? siempre Pablo quería saber más de Cristo como dice un himno quiero de Cristo más saber y cómo podemos saber más de Cristo estudiando más su palabra obedeciéndola entonces cuando más sabemos y cuando más hacemos cuando más imitamos a Cristo más nos parecemos a él y la otra pregunta que Pablo o que Saulo planteó es Señor ¿Qué quieres que yo haga? y siempre tenemos que preguntarle al Señor esto Señor ¿Qué quieres que yo haga? todo tiene que ser consultado a Dios y la manera como él nos usa la gloria y la honra es para él una lección importantísima hermanos y amigos no hay pecado que Dios no pueda perdonar Pablo era cuando era un inconverso era un perseguidor era hostil era un asesino pero el Señor lo llamó el Señor lo perdonó esto nos da a conocer a nosotros y nos da mucha esperanza que la gente más hostil adversaria enemiga el Evangelio que conocemos no tenemos que decir que para ellos no hay esperanza porque nada hay imposible para Dios Dios puede tocar ese corazón de piedra y hacerlo un corazón de carne ese corazón duro él con su poder lo puede ablandar pulverizar porque esto es el Evangelio poder de Dios dinamita de Dios no hay corazón duro que el Espíritu Santo de Dios no pueda derretir y por eso tenemos que seguir hablando y predicando y orando por nuestros amigos para que se conviertan al Señor no miremos a alguna persona como un imposible delante de Dios si hay posibilidades el Señor tiene todo poder para hacerlo y hermanos en la fe si hay algún pecado con el que ustedes luchan y no lo pueden abandonar Dios es todopoderoso el Señor es todopoderoso para erradicar para vencer para quitar de nuestra vida ese pecado ese vicio nada imposible para el Señor y también queridos amigos su corazón de roca su corazón de piedra su corazón duro puede ser ablandado puede ser pulverizado derretido por el poder de Dios y hacer de su corazón un nuevo corazón de su vida una nueva vida como lo hizo con el apóstol Pablo que antes se llamaba Saulo de Tarso entonces les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor primero por nuestros hermanos en la fe y luego vamos a orar también por nuestros amigos y participaremos de la Santa Cena del Señor en este día especial Soberano Señor muchas gracias por el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso tú lo humillaste y allí en su humillación en su quebrantamiento él te confesó sus pecados él se convirtió el corazón el corazón duro fue doblegado fue derretido fue pulverizado por tu poder tú lo llenaste del Espíritu Santo de Dios él se bautizó y enseguida fruto de su conversión testificaba a Cristo Señor si hay algún pecado algún vicio alguna indisciplina que algún hermano no pueda vencer que lo pueda hacer en el nombre del Señor porque nada hay imposible para Dios quebranta Señor todo corazón duro quita toda mancha porque si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hermanos queridos el Señor quiere que vivamos enteramente santificados con una vida agradable delante de Él ese vicio si puede ser quitado para que vivamos una vida plena agradable delante de Él y oramos Señor por nuestros amigos para que tú quebrantes sus corazones porque es el Espíritu Santo de Dios el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio así como tú quebrantaste el duro corazón de Saulo de Tarso quebranta Señor los corazones que en este momento se dispongan delante de ti amigos queridos díganle al Señor Señor quebranta mi corazón haz de mi corazón corazón blando perdóname todos mis pecados yo me convierto a ti me arrepiento de todo lo malo que he hecho perdóname Señor límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario que tu Espíritu Santo venga a mi vida en este momento y ayúdame desde hoy a vivir una vida nueva para ti gracias Señor porque me has perdonado y por esta vida abundante que me has dado díganle amigos al Señor gracias Señor por esta salvación tan grande que he recibido de ti mi Señor ayúdanos a todos nosotros los que ya tenemos algún tiempo andando en el Evangelio y a nuestros nuevos hermanos en la fe que como Saulo enseguida prediquemos del amor de Cristo una muestra una prueba una demostración que tú vives dentro de nosotros y que nuestra vida está llena de ti es que predicamos del amor de Cristo a las personas que están perdidas anunciamos el Evangelio les contamos de la vida abundante que ahora disfrutamos contigo y que también tú se las quieres dar ayúdanos Señor y que seamos fieles predicadores que tú nos mantengas llenos del Espíritu Santo pero que como dijo Pablo procuremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que llenos del Espíritu Santo de Dios hagamos tu voluntad muchas gracias por este hermoso testimonio de Saulo de Tarso como él se convirtió y como él te sirvió toda la vida es un ejemplo para nosotros y el ejemplo supremo nuestro Señor Jesucristo que siempre estemos nosotros respondiendo a esas preguntas que Saulo planteó ¿Quién eres Señor? sabemos quién es Jesús pero que cada día indaguemos más en la Biblia quién es Jesús para que lo amemos más y para que lo imitemos y también siempre preguntando al Señor Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo le diga a esta persona en una consejería? ¿Cómo vas a resolver una situación Señor complicada? Que siempre busquemos tu rostro en oración para esperar dirección de lo alto gracias por el testimonio poderoso de Saulo de Tarso a quien tú hiciste el gran apóstol Pablo todo para gloria tuya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Bien queridos hermanos vamos a participar en este día este primer domingo del mes de septiembre de la Santa Cena del Señor y yo quiero invitarlos para que leamos en nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios primera carta a los Corintios el capítulo 11 y vamos a leer los versos 23 hasta el 32 de primera a los Corintios 11 23 al 32 dice de la siguiente manera primera a los Corintios 11 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comede esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber el Senado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente indignamente aquí es con pecados no confesados será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente otra vez con pecados guardados no confesados sin discernir el cuerpo del Señor sabiendo que hay que hacerlo santamente juicio come y bebe para sí y cuando un creyente participa de la santa cena indignamente pueden suceder una de estas tres cosas del verso 30 por lo cual hay muchos enfermos esto no implica que un creyente esté enfermo porque algún pecado está cometiendo no sino en algunos casos la enfermedad es el producto de pecados no confesados puede venir una enfermedad y debilitados entre vosotros puede venir un debilitamiento y muchos duermen significa que hay algunos que han muerto porque su vida no era irreprensible delante del Señor ¿cómo debemos participar de la santa cena? a cuentas con Dios con una vida agradable ¿quiénes participamos de la santa cena del Señor? los que hemos creído en Cristo los que hemos confesado nuestros pecados nos hemos arrepentido tenemos el Espíritu Santo de Dios y nos hemos bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios y estamos en paz con Dios y también en paz en nuestro hogar con nuestros hermanos en la fe entonces vamos a participar en primer lugar del pan el Señor dice la Escritura tomó pan tomó el pan en sus manos y lo partió dijo Él tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así como yo he partido este pan el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros fue molido por nosotros el pan representa su cuerpo entonces vamos a orar por el pan símbolo o que tipifica el cuerpo de Cristo partido lacerado por nosotros en la cruz del Calvario y aún antes de ser crucificado su cuerpo fue partido por nosotros oremos al Señor Señor gracias por la honra y el honor de participar de esta Santa Cena este pan que simboliza tipifica representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros nosotros debíamos morir pero tú tomaste nuestro lugar Señor lo hacemos en memoria de ti con temor reverente y con gratitud muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado participamos de este pan que representa tu cuerpo en memoria de ti en memoria de ti amén queridos hermanos comamos este pan que representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros el justo Cristo muriendo por nosotros los injustos amén comámoslo con Luego el Señor dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, este es el vino, representa la sangre de Cristo, simboliza la sangre derramada, tipifica su sangre vertida por nosotros. La sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad y este vino nos recuerda esa obra de amor, ese derramamiento en memoria del Señor Jesucristo. Vamos a orar primero. Señor, te agradecemos por este vino que tipifica, que representa, que simboliza la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Tú, el justo Cristo, muriendo por nosotros los injustos. Gracias por la vida abundante que ahora tenemos y de la que disfrutamos, porque vives dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Muchas gracias por tanto amor mostrado en la cruz por nosotros y en memoria de ti lo hacemos y en tu nombre. Amén. Amada Iglesia del Señor, tomemos este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo en memoria de Cristo y su sangre derramada para limpiar todos nuestros pecados en memoria de Cristo. Amén. Tomémoslo. Amado Dios, seguimos en comunión contigo siempre a través de Jesucristo, el único Salvador, quien está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Padre amado, por enviar a Jesucristo a este mundo para que perdonara nuestros pecados, para que nos mostrara el único camino a Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por este momento tan especial de comunión al comer el pan que representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros y tomar el vino que representa la sangre preciosa que Él derramó en la cruz para limpiar, para lavar todos nuestros pecados. Dios, ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de Ti, una vida irreprensible en esta corta vida terrenal. Muchas gracias porque tenemos la vida eterna que Tú nos diste cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando Cristo vino a vivir dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y, Señor, Tú resucitaste victorioso al tercer día con un cuerpo glorificado. Y hoy estás en la gloria. Y Tu resurrección es una garantía para nosotros también de nuestra futura resurrección. Este cuerpo mortal volverá a la tierra, pero Tú nos darás un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, apto para vivir contigo en el cielo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esa esperanza con la que vivimos. Hasta tanto, ayúdanos, Señor, a aprovechar todas oportunidades y predicando el Evangelio a toda criatura y viviendo y demostrando en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en nuestra vida cotidiana, que Tú vives dentro de nosotros. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, Señor, sigamos a Jesucristo estudiando su vida. Como dijo Saulo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Que siempre estemos preocupados por quién es el Señor. Ya lo conocemos. Pero que indaguemos y averigüemos en su palabra. Y mientras lo vamos descubriendo más y más, que lo imitemos a Él, que pongamos la mirada en Jesús, el Autor y Consumador de la fe. Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén. Que Dios los bendiga.